Muy buenas y bienvenidos a Physiotopics. De forma muy simplificada, podremos definir la tos como una expulsión violenta de aire, acompañada de un sonido característico. Cumple un importante papel defensivo en el mantenimiento de la salud de nuestros pulmones, siendo a su propósito la eliminación de secreciones y elementos extraños del pulmón. Se trata de un reflejo que puede ser desencadenado desde la laringe, la tráquea o los bronquios, y se suele definir mejor de acuerdo a sus tres fases. Se trata de un esfuerzo inspiratorio, seguido de un esfuerzo expiratorio forzado contra la glotis cerrada, seguido a su vez por la apertura de la glotis y un flujo rápido expiratorio. El reflejo de la tos, por tanto, traerá aire hacia los pulmones para aumentar la fuerza de la fase expulsiva, ayudando así a la limpieza del moco y otras sustancias del árbol tráqueo bronquial y los pulmones. Aunque en muchos artículos y publicaciones no se haga la distinción, en este apartado es importante diferenciar el reflejo de la tos de reflejo expiratorio. Aunque sea parecido a la tos, en el reflejo expiratorio solo tenemos las últimas dos fases de la tos, es decir, no hay una fase previa en la que llenamos los pulmones de aire. Este reflejo suele desencadenarse por una irritación mecánica o química de las cuerdas vocales o la tráquea, y su función es prevenir la entrada de sustancias no deseadas al árbol tráqueo bronquial y los pulmones. Un ejemplo puede ser cuando al respirar nos tragamos algún insecto u otra sustancia irritante de forma inesperada y comenzamos a toser para expulsarlo. Aunque ambos reflejos sean parecidos, su función es bien distinta y se cree que deben tener vías sensoriales diferenciadas, ya que uno comienza en inspiración mientras que el otro lo hace en expiración. Además, algunos fármacos que actúan sobre el reflejo de la tos no causan ningún efecto sobre el reflejo expiratorio. Asimismo, se ha visto que en neonatos el reflejo expiratorio suele desarrollarse antes que el reflejo de la tos. En este vídeo nos centraremos en reflejo de la tos. Como hemos explicado, la fase inspiratoria consiste en inhalar el aire disponible, alcanzando normalmente entre el 60 y el 90% de la capacidad pulmonar total, es decir, de todo el aire que somos capaces de meter en los pulmones voluntariamente. De esta forma se produce un alargamiento de los músculos expiratorios, aumentando la relación longitud-tensión, de forma que puedan ejercer una mayor fuerza. En la fase compresiva ocurre un muy breve cierre de la glotis, que dura unos 200 milisegundos, mientras va aumentando la presión intratorácica, hasta 300 milímetros de mercurio en adultos, a través de una contracción isométrica o sin movimiento de los músculos expiratorios contra la glotis cerrada. Por último, en la fase expiratoria, la glotis se abre, generando un breve pico de tos, que libera aire a velocidades de hasta 12 metros por segundo, expulsando restos de las vías aéreas. Para ello, durante una tos normal se generan flujos entre los 360 y 1000 litros por minuto. Como hemos mencionado al inicio, la tos tiene una importante función protectora sobre los pulmones. Tener una tos ineficaz puede por tanto provocar una insuficiente limpieza de los residuos en los pulmones, provocando infecciones respiratorias e incluso la muerte. En fisioterapia, esto se suele ver habitualmente en pacientes con enfermedades neurológicas, que además de acumular más secreciones porque no pueden moverse adecuadamente, no son capaces de sacar esas secreciones de forma autónoma, pudiendo estar afectadas distintas fases dependiendo de la enfermedad. Por ejemplo, los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica de tipo vulvar suelen tener problemas para controlar el cierre voluntario de la glotis. Por tanto, pueden meter aire, pero no pueden ejercer la fase compresiva ni la expulsiva de forma eficaz. Por otro lado, también tendrán problemas los niños afectados por la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad hereditaria causada por un gen defectuoso para una proteína muscular, que provoca una pérdida progresiva de la fuerza muscular. Estos no podrán toser de forma eficaz porque no son capaces de meter aire suficiente en los pulmones debido a la debilidad de los músculos respiratorios como el diafragma. En estos pacientes, sobre todo en fases avanzadas de la enfermedad, es muy importante realizar una adecuada fisioterapia respiratoria para mejorar su calidad de vida y supervivencia. Como sabrás, cuando tosemos no siempre lo hacemos de la misma forma. Por ello, se clasifican distintos tipos de tos. La tos espontánea es la causada por distintas enfermedades u otras causas que nos hacen toser de forma automática. La tos también puede provocarse induciendo su reflejo de forma manual o mediante la utilización de aerosoles con sustancias como la capsaicina para estimular los receptores. Una de las peculiaridades de reflejo de la tos es el alto grado de control voluntario o cortical al que está sometido, de forma que puede ser reproducido voluntariamente e incluso completamente suprimido en algunos casos. Un ataque de tos se trata de un conjunto de toses que comienzan por una tos normal seguida por varios reflejos expiratorios, con pequeñas inspiraciones intercaladas. Como hemos comentado anteriormente, algunos autores meten el reflejo expiratorio como otro tipo de tos, aunque nosotros intentaremos diferenciarla. Por último, comentar que, aunque son minoría, algunos textos suelen definir la tos en cuatro fases en vez de en tres. Algunos autores suelen añadir la irritación o estímulo para la tos como una fase previa a las tres que hemos nombrado en este vídeo, mientras que otros suelen añadir una cuarta fase posterior, denominada como relajación o vuelta a la respiración normal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.